Caricios, besos y mimitos Eres un peluchito ¡Ey! ¡Hola chicos! ¿Qué estáis haciendo? ¿Te quieres apuntar? Le hemos hecho un bocaje al bafle para ver cómo vibra con peluchito a toda potencia Caricios, besos y mimitos Ne 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 Vale, me estáis empezando a dar asco, parad la música ¿No le gusta peluchito? ¿No te gusta peluchito? He encontrado algo mil veces mejor que peluchito Se llama Nyan Cat ¡Mira! ¿Qué tiene de mejor ese Nyan Cat? Pues es un gato y canta Peluchito también canta y es un conejo Además, no creo que los sonidos que emite ese Nyan Cat puedan considerarse cantar ¿Cómo que no? Se escucha una canción No, 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 no puedes comparar, a ver déjame ese portátil ¡Pero si es buenísimo! ¡Y también baila! Una cosa cada vez, ¿de acuerdo? Déjame que ponga el vídeo ¡Tú puedes, Nyan Cat! Diez euros a que le saca los ojos ¿Quién? ¿Ola Chayaguin o Yaguin Ola? Ola Chayaguin ¿Os habéis fijado que Ola Chayaguin no lleva sujetador? ¿Quién fue eso en la apuesta? Otra forma de sacarle los ojos Voy a poner el aire acondicionado ¡Este gato no vale un pimiento! Habrá perdido sus siete vidas antes de que te des cuenta Va, trae aquí, tú que sabrás Voy a meterte la zanahoria de peluchito por el culo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!